Hola Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Rápidamente, sabemos que el barrio está por iniciar una reunión por el tema de seguridad. Fue a partir de lo que pasó en tu local y también por otros hechos que seguramente se están suscitando ahí en ese sector de la ciudad. Bueno, contanos un poquito cuál es el panorama. Sabemos de la detención, ¿no? Del autor. No, 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 todavía no se sabe eso, ¿viste? Estamos ahí, estamos viendo, ¿viste? Yo pensé que sí, pero no. La policía lo informó, ¿eh? Ya están. La policía lo informó, tenemos un parte oficial donde habla de la detención del acusado. Ah, bueno, bueno, si la policía lo informó, allá ellos. Dice que es un operativo que se hizo, te cuento, en la calle 145, entre 32 y 33, muy cerca de tu negocio. Y muy cerca de donde vivo, encima. Bueno, dice que el aprendido tiene, a ver si tenemos algún dato, es una persona joven. Bueno, y que se resistió al operativo, que, bueno, golpeó algunos efectivos. No queremos dar el nombre porque, bueno, tampoco sabemos si todavía eso no es. Pero, en principio, la policía lo está informando. Así que, en unos minutos te lo van a comentar en esa reunión. Bueno, sí. Bueno, un momento horrible, ¿no? Han pasado ahí en el negocio. Sí, fue un momento bastante duro para mis empleados, para los chicos, ¿no? Bueno, la verdad que el que más acá, el que más padeció fue Guille. Él fue el que más padeció, porque obviamente a él lo lastimaron, le dieron un colacazo. A raíz de eso, él tiene ocho puntos. Que, obviamente, cuando lo llevaron al hospital, encima lo cosieron mal, y nada. Y ahora, ¿cómo se llama? Le mandaron a hacer otras cosas. Así que nada, pero bueno, el que más está padeciendo fue él. Y nada, y el susto de la otra chica, que obviamente el muchacho este le apuntó con el arma en la cabeza. Y nada, el susto de ellos, y bueno, fue horrible ese momento. La verdad que ellos la pasaron mal. Fueron 30 segundos, y 30 segundos donde mi empleada misma, te lo puedo decir, ella vio pasar toda su vida. Me imagino. Bueno, vos me dirás cuando esté por empezar la reunión, vos me interrumpís, preguntarte también, bueno, por algún otro episodio que hay en el barrio. Ustedes están hace tiempo ahí en el lugar. Sí, sí, mirá. No es el único. Sí, nosotros hicimos un grupo vecinal, acá un grupo de todos los comercios, que están acá sobre la 32, porque hoy nos enteramos, bueno, obviamente nos estamos enterando de todos los ilícitos que está pasando, ¿no? En el kiosco de la esquina también robaron, y después, bueno, así, ¿me entendés? O sea, hechos que han pasado con el mío, con el que pasó el lunes, fueron ocho hechos en menos de una semana. Hola, Ana, ¿me escuchás bien? Soy Alejandra Castillo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muy bien. Quería saber si en la reunión que está prevista con los vecinos, convocaron también a policías, fuerzas de seguridad. Estamos en eso. Sí, la verdad, lo que han venido ahora son de seguridad, del Ministerio de Seguridad, ¿viste? Porque obviamente necesitamos que nos ayuden, porque hoy fue a Guille, y mañana no sabemos, ¿viste? Entonces necesitamos que hoy, verdaderamente necesitamos que nos ayuden, necesitamos seguridad, necesitamos que nos cuiden, y nada, necesitamos eso. ¿Cuánto hace que tienen el negocio ustedes en esa zona? Nosotros hace cuatro años, en realidad estuvimos, bueno, mucho tiempo ya, estuvimos en la esquina, después tuvimos otro local, pero en lo que estamos ahí van a ser cinco años. Siempre en esa zona. ¿Y ustedes notan que hay como una oleada en los últimos tiempos? Sí. ¿O esto de vez en cuando ha pasado y después se calma? No, 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 esto es permanente. O sea, al margen, yo es la primera vez que sufro un delictivo así, un robo así, es la primera vez. Siempre me han, o sea, han venido las mecheras, he tenido hurtos, siempre me ha pasado eso, ¿viste? He tenido hurtos, siempre, ¿viste? Pero en realidad, o sea, mecheras siempre. Mecheras acá es... Permanente. Es permanentemente, ¿viste? Pero obviamente ya las mecheras es como que nada, ya pasaron a ser otro plano. Ahora ya están viniendo con armas, ya se está como poniendo heavy, digamos la 32. Sí, ya no es pérdida de material solamente. ¿Cuánto hace que instalaron las cámaras de seguridad? Porque gracias a ellas es que logramos... Claro, gracias a ellas. Bueno, yo tengo desde que abrí. Ajá. Yo las tengo desde que abrí, ¿viste? Pero bueno, gracias a eso, ¿me entendés? Gracias a las cámaras, la verdad que agradezco muchísimo, la verdad, todo lo que pusieron a la disposición de nosotros, porque sin ellos no hubieses podíamos hacer nada, ¿viste? El de la esquina, el de la verdulería, nos ofreció su cámara, nos dio su cámara, todos, la esquina de la pañalera también, o sea, todos, ¿viste? Aportaron todos y la verdad que fue... La verdad que yo estoy recontraagradecida con eso. O sea que primero instalan las cámaras y después llevan la mercadería, ¿no? Por lo que contás, todos los negocios de la zona tienen alguna cámara de seguridad, algún dispositivo parecido. Todos, todos, todos tienen cámara porque obviamente antes era tranquilo, porque antes había caminantes, ¿viste? Hace ya unos años atrás había caminantes, entonces era como que la 32 estaba súper tranquila, ¿viste? No pasaba nada. Pero después, una vez que se fueron los caminantes, ya empezó todo, ¿viste? Empezó con uno, empezó con otro y así sucesivamente. Era como que un tiempo, ¿viste? Pero ahora, ahora ya es cotidiano, ya es cosa de una vez por semana, ¿me entendés? Se está cometiendo un hecho en la cuadra nuestra. Entiendo que tu empleado atacado por intentar resistir o defenderlas, todavía no volvió a trabajar, no volvió a trabajar. No, 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 porque obviamente le dieron otras 72 horas más, porque le habían dejado un punto abierto, le cosieron con los pelos, nada, le hicieron un desastre en el hospital Romero, le hicieron un desastre pobre. Y entonces ahora obviamente está, por eso te digo, el que más padeció fue él. A ver, él se resistió, pero tampoco me entendés que, ay, se le tiró encima. No, no, se paró delante, una reacción tablín. Que puso adelante. O sea, él protegió. La protegió, la quiso proteger a Ale, a mi otra empleada, y también quería proteger, obviamente, me entendés, lo que se había hecho en el día. Pero tampoco es que se le ablanchó, que lo tiró, no, 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 no. Solamente puso la mano, nada más, ¿eh? Y eso para él, para el delincuente, para el, me entendés, el que entró a robar, le bastó como para darle un culatazo. Bueno, te liberamos, Ana, te agradecemos muchísimo por contactos. No, por favor, por favor, porque la verdad que... Nos vamos a comunicar después para ver qué pasó. Gracias a que esto se hizo público, esto está avanzando y está avanzando mucho más rápido. Y le agradezco a todos los que han venido, los que me han hecho nota, los que han venido al negocio, porque gracias a esto se está haciendo mucho más público y está avanzando mucho más, que la verdad que nadie lo esperaba todo esto. Pero bueno, gracias a toda esta movida vamos a sacar algo bueno de esto, que va a ser la seguridad para todos nosotros. Perfecto, te agradecemos mucho y te liberamos. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.